El presupuesto general del Estado es la ocasión para que quienes gobiernan cumplan con el mandato de justicia, igualdad y libertad que rigen nuestras democracias modernas. Pero no va a ser con estos presupuestos, porque estos presupuestos en materia de sanidad, de atención a las personas con dependencia, servicios sociales e igualdad son de muerte y no son de vida. Y les voy a explicar por qué y por qué mi grupo confederal los hemos enmendado con convencimiento y voluntad, nosotras sí, de justicia social y de democracia. Desde que gobierna el Partido Popular, la atención a personas en situación de dependencia ha sufrido un recorte de 3.750 millones de euros, que quizás la ministra prefiera que se lo digan pesetas, porque sí, esto así también parece más. El presupuesto de 2017 aumenta 100 millones de la cuantía del año anterior. Sabemos que harían falta 900 millones de euros solo para revertir los recortes, para ponernos al nivel de años anteriores a ustedes. Dependientes. Sabemos que a este ritmo de inversión tardaríamos 25 años en atender a todas las personas dependientes. Pero vamos a traducir esto en vidas. Hay listas de espera con más de 350.000 personas dependientes que tienen reconocida su condición y que no están recibiendo eso, que está reconocido por ley. La mayor parte de esas personas, con los números que ustedes traen, van a morir antes de que les den esa ayuda, como lo han hecho las 126.000 personas que han fallecido en los últimos años, esperando que se materializase, algo que el Estado les había reconocido. Son presupuestos de muerte. Cuando dicen que los números cuadran, que sepan que no, que no les cuadran para dar dignidad y una vida digna a las personas que tienen una situación de dependencia. Pero, además, con su dotación de plan concertado de prestaciones básicas demuestran una nula y nefasta defensa de nuestro sistema público universal y de calidad de servicios sociales, porque desatienden a las administraciones locales asfixiadas por la ley Montoro, impidiendo que hagan la fundamental labor de proximidad en la atención a estas necesidades básicas. Y pensemos en nuestra sanidad, que hace unos años, señora ministra, se podía considerar de vanguardia mundial. Con la excusa de la crisis, ustedes han roto la premisa de universalidad y han condenado a la población con menos recursos, a la población migrante y, en situaciones de dificultad, a copagos, repagos y abandono sanitario. No les voy a recordar la corrupción aparejada a su querencia por los hospitales privados en detrimento de la sanidad pública, pero con su política están desamparando a las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y los recursos en precario para hacer frente a las necesidades sanitarias de la población. Eso sí, les voy a recordar algo muy básico. Resulta que necesitamos alimentarnos de forma saludable y variada. Y que tal cosa es impensable para muchas familias y que nuestras niñas y niños no acceden todos los días a una comida de calidad y suficiente. Y por eso somos el tercer país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Venga, vamos a presumir de marca España ahora. Y de esta alimentación que falta vendrán las enfermedades, las diabetes y la obesidad. Y vendrá también una desigualdad que es antigua, pero que toca repetir, una desigualdad de clase entre quienes tienen y pueden y quienes no pueden y no tienen y no pueden porque este Gobierno no está haciendo su trabajo. Les recordamos las enfermedades y también como por su dejación y su poca responsabilidad con el dinero público no llegan porque de verdad no llegan medicamentos que salvan vidas como la de la hepatitis C y dejen ustedes morir a las personas enfermas ante sus presupuestos de muerte. Decimos salud y bienestar y dignidad como seres humanos, seamos ciudadanos nacionales o personas migrantes. Son presupuestos desiguales porque no hay inversión para introducir la perspectiva de género tan necesaria para un observatorio de salud de la mujer, para investigar en enfermedades como la endometriosis que padecen muchas, muchas personas en este país. Señora ministra, no me cansaré de señalar que estos presupuestos son de muerte porque no ponen los recursos necesarios para hacer frente a la violencia machista, se ponga usted como se ponga, por la cual todas las españolas, usted y yo también corremos el riesgo de ser asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres. Han incrementado una cantidad ridícula en la lucha contra la violencia machista, una cantidad que es una burla y le voy a explicar por qué. Porque ni sirve para que esté funcionando la ley de 2004, la ley integral contra la violencia de género, ni sirve para ampliar el marco al convenio de Estambul, que se supone que es lo que se ha propuesto y lo que se ha comprometido esta Cámara con el pacto de Estado, un pacto de Estado en el que ustedes parece que se ríen. Ni cumplimos la ley actual ni tenemos posibilidad de un futuro diferente en marco legislativo con estos presupuestos. Son presupuestos de muerte porque no sirven para prevenir, vigilar y educar. Y porque, además, la desigualdad viene también porque no tenemos permisos igualitarios ni transferibles, porque no tenemos una educación en plena igualdad, porque tenemos planes de estudios que siguen opacando la presencia de las mujeres, tenemos brecha salarial. Y todo esto con un desmantelamiento del Instituto de la Mujer no sé cómo lo van a hacer. Y por lo pronto debería saber la directora del Instituto de la Mujer qué es eso de la violencia machista y por qué están asesinando mujeres en este país. Y cierro ya. Estos presupuestos son de muerte porque abonan la muerte al no avanzar en una sociedad verdaderamente justa, libre y democrática. Y tengo un recado para el presidente del Gobierno que tendrá otra cosa mejor que hacer hoy, que es estar defendiendo sus propios presupuestos. Y es decirles a todos estos diputados y diputadas de esta Cámara que les preocupa tanto la cuestión del decoro, les voy a explicar en qué consiste el término condolencia. Condolencia es una palabra que se utiliza cuando no podemos hacer otra cosa, cuando sentimos dolor por el dolor de otras personas y estamos totalmente impotentes. Bien, transmítale al presidente del Gobierno que a día de hoy es todavía el presidente del Gobierno y él sí que puede hacer algo por evitar las muertes, los asesinatos por violencia machista. Y que si lo único que va a ofrecer son condolencias de 140 caracteres, tenga un poquito de vergüenza y nos las ahorre. Y a todos los ministros y a todas las personas que piensan apoyar estos presupuestos generales, como hace unas semanas decía la diputada Marta Silvina, que sepan ustedes que van a tener que pedir perdón.